¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y continuamos con el desarrollo de Meticalsoft ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ya vimos cómo guardar las configuraciones, cómo hacer un insert en la base de datos utilizando ya pues el Query Builder, el ORM de Codinger, así lo mencionan, hasta ahora supe que sí se puede mencionar Codinger o CodeIgniter y pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar de nuevo el ORM, el Query Builder de Codinger ¿Qué vamos a hacer? Pues ya saben que en todo sistema tenemos que tener un log o una bitácora de cada vez que un usuario guarda o mueve alguna información tenemos que registrar que usuario lo hizo y exactamente a qué hora y entre algunos otros datos porque de repente dicen ¡Ey! Esto se guardó solo, el sistema está mal, me guardó, se me eliminó tal información y se eliminó solo y pues ya saben que los sistemas rara vez hacen eso o nunca deben de hacer eso así que para evitarnos esos detalles pues vamos a meterle la bitácora para así proteger tanto al usuario que se le puede olvidar a uno también como administrador de sistema o desarrollador ahí podemos detectar errores también y bien pues vamos a iniciar lo que viene siendo el vamos a detener el Apache porque como que lo instalé yo aquí lo instalé y pues no inicia bien el SAM y vamos a iniciar el SAM ahí está ok pues lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla vamos a abrir también el código fuente y mientras pues vamos a abrir lo que viene siendo el la base de datos y vamos a crear pues la tabla bitácora que va a contener pues el ID, descripción, usuario y estos son datos de control para el framework Codinger así que lo creamos con ese con ese código así facilito este no lo ocupamos y control enter dice la variable no puede ser nulo no sé qué si les marca eso puede que pues están en otra versión en otra versión de SAM esto es porque me lo traje de una versión de que tiene que está en un Windows y pues por eso puede fallar bueno bien me dice que ya existe pero creo que no le agregó a esto al parecer ya lo puso vamos a verificar nos vamos aquí a bitácora bitácora vemos si la creó bien y pues si le agregó auto incrementable a este este pues es tipo texto usuario varchar bueno vendría siendo aquí el el nombre de usuario y bien pues ya tenemos creada la la tabla que sigue pues probablemente si sigue crear el modelo ya saben que hay formas de crearlo con el con los comandos de Codinger pero pues ninguno se acostumbra a lo fácil quitamos este 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 esto es de otro fuente lo cerramos cerrar todo y nos vamos aquí a source app control no es en modelos nuevo php file y le ponemos con B mayúscula aquí tienen tienen que acordarse de las reglas de pcr la primera siempre es mayúscula que es eso ah bitácora como creo que tengo que estar moviendo model punto php ahí está bitácora model punto php damos finalizar y pues creamos el texto ya saben lo lo básico tiene el id descripción y el usuario si va a usar timestamp le ponemos true y aquí pues le ponemos el campo createat y deleteat aquí pues como lo vamos a ordenar y el este es como una función que tenemos para traer la base de datos perdón para leer la tabla en sí y pues tiene ya saben como funcionan las funciones como funcionan las funciones pues nombra la función el parámetro aquí pues recibe el search que va a buscar y pues aquí ya genera el query hace un select con el query builder no es SQL directo y pues ya metela si 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 está vacío ahí queda si no está vacío pues le va a hacer un like a descripción con lo que hay en search or like usuarios con search y así sustantivamente y pues ya tenemos el modelo creo que está más que explicado y ya pues les he repetido que la clase esta clase bitacromodel se tiene que llamar igual al modelo perdón al archivo y listo que sigue pues probablemente el controlador aunque esto va al final realmente no lo necesitamos el controlador lo vamos a necesitar cuando cuando vayamos vamos a leer toda la tabla bitácora y podamos ver y nos lo vamos a hacer en este video y bien ahora vamos a hacer el cambio para cuando nosotros modifiquemos cuando nosotros estemos modificando el 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 como se llama el las configuraciones por ejemplo vamos a iniciar cdjit cdmedicalsoft luego entramos a bueno corremos el fuente php sparserve que pasó inicio copiar y pegar que algo hicimos mal o que a ver php sparserve 880 localhost 880 880 880 880 ay maría purísima que habrá pasado cdmedical 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 ah ok es que entramos a otra versión ahora si php sparserve y pues entramos ahí debe ya de salirnos para loggearnos es admin super admin y aquí está nos vamos a configuraciones datos hospital y pues necesitamos tener un registro de quien ha estado modificando pues esto así que nos vamos aquí en donde guarda la configuración del hospital y pues para eso anteriormente usamos bitácora model que la acabamos de crear vamos a descomentarlo lo descomentamos ahí está descomentamos este aquí también antes de en cuanto creamos aquí la 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 clase como protegido tenemos aquí bitácora y aquí pues y hacemos una instancia dis bitácora es igual a news bitácora model aunque podemos usarla directamente pero así he visto que lo hacen muchos y yo hago lo que hacen los demás porque soy un cardumen que hacen los demás usted me entiende ahí está pues ya tenemos instanciada la clase bitácora que sigue pues ya al momento de guardar pues metemos en un arreglo que mensaje se va a guardar se modificó la configuración con los siguientes datos y pues va a guardar todo lo que esté en el post antes de eso ven que está este your name y the name esto es porque de aquí sacamos tenemos el nombre actual el cual está conectado y el id y pues esto para hacer eso tuvimos que pues invocar esta variable protect user pero este a ver aquí hay algo que no entiendo según este tendría que con autoriz vamos a ver si funciona dudo de mucho yo que funcione pero vamos a hacer la prueba creo que aquí nos faltó instanciar la la de users que vendría siendo group model que vendría siendo este el controlador bueno vamos a calarle este va a ser el que guarda ya en en la bitácora aquí nomás llenamos los datos y aquí la manda a guardar y nos retorna actualizado correctamente en caso de que se haya actualizado y bien dice que guardó correctamente y vamos a verificar y si si se dan cuenta dice se modificó la configuración con los siguientes datos está pues la clave de para protección contra sitios cruzados nombre de hospital es igual a hospital general general ASD el campo electrónico el correo electrónico se guardó con con este campo RFC con este campo teléfono con este dato perdón y pues ahí se está guardando y así lo va a hacer cada vez que esté guardando le damos mil veces le va a poner eso sí se va a llenar un poquito la base de datos pero pues cada año hay que estarla limpiando si nos vamos aquí a la tabla vieron que ahí se guardó y esto nos va a servir para todos los módulos yo la verdad me ha sacado mucho de apuro esta herramienta tan simple y bien amigos pues sería todo espero que les sirva y no olviden suscribirse marcarlo como like comentar si es necesario y hasta pronto adiós a propósito antes de irme en el próximo video ya vamos a usar lo que viene siendo el el data table como presentar esta información de una manera muy fácil ya sé que que lo cerré ya sé que aquí pues pueden ver por ejemplo en usuarios esto es un data table si lo presenta bien y todo pero hay otra forma más fácil en el próximo video vamos a mostrarles cómo se hace y bien amigos nos vemos hasta la próxima y comenten suscríbanse dale like adiós un saludo un saludo